Seguimos en Una Vía a la Semana y justo estamos en el Parque Independencia que fue rediseñado por los años 1912. En el fondo vemos realmente la calle El Conde y es bueno decir que en 1936 fue Trujillo que mandó a construir el altar de la patria donde están los restos de los padres de la patria, valga la redundancia, pero siempre hay un lío. La gente dice que se tiene que quedar, hay otros que no, que debe ir al Panteón Nacional. Bueno, eso es un debate que en este programa no va a tener respuesta, pero mientras tanto los restos de nuestros padres de la patria descansan en este lugar mientras ellos descansan en el cielo. Y a propósito del cielo, ¿tú sabes quiénes vienen a hablarnos de estrellas y astros estratosféricos? Ok, ¿en este programa de Independencia? Sí, bueno, nuestros niños hablan de estrellas porque quieren. Nuestros padres de la patria son estrellas. Veamos. Yo me llamo José Miguel. Edan. Carla. Tengo siete años. Cuatro. Isaía. Yo soy Camila. Cuatro. Y tengo diez años. Cuatro años. Las estrellas no tienen formas puntiagudas. Es que se ven desde lejos así, pero no son así, son en forma de círculo. La creó Dios. Una cosa que brilla para poner la luz y que el santo llegue a su casa. Hay una de la de Jesús, otra de la de los tres reyes magos. Las estrellas que están en el cielo que brillan mucho. De ese tamaño. De brillo. De clases de especies. De fuego hecho por el sol. De la luna. Bueno, yo creo que están hechas de luz porque brillan. De piedra. Son pequeñas, medianas y grandes. Pequeñas, medianas y grandes. Las que se mueven muy rápido. Que viene como una piedra y entonces tú piden un deseo. Que si tú lo pides, tú lo dices silencio y si no se cumple. Mi tía tiene un deseo de que su esposo se case con ella y el deseo se cumplió. Es como una piedra que cae del cielo. Una estrella que cumple los deseos. Una estrella que pasa volando por el cielo y puedes pedir un deseo. A veces tú ves por tu ventana y aparece una estrella fugaz. Una estrella que corre muy rápido y se estrella con una cosa. Que hay noches que es luna llena y en vez de salir a ella salen los lobos. ¡Junior! ¿Qué pasa? ¡Gracias!